Bueno, primero un reconocimiento a nuestra historia, a lo que se viene haciendo a los 200 años de historia sanitaria en Argentina en el marco de los festejos del Bicentenario y lo que se buscaba era ver de aportar y de sumar desde el sector salud a lo que es la rica historia argentina. Por eso un libro que refleja los grandes hitos, los grandes próceres sanitarios argentinos y también pone de manifiesto tantos héroes anónimos a lo largo y a lo ancho de Argentina que dieron su vida con el solo objeto muchas veces de llevar salud, de llevar salud a distintos lugares. Enorgullece decir un grande como René Favaloro, pero también hombres del interior que hicieron nuestra historia sanitaria. Llámese Salvador Massa, llámese Carlos Alvarado y una distinción especial para quien muchos de nosotros consideramos como el padre del sanitarismo en la Argentina. Me refiero al profesor doctor Ramón Carrillo, el primer ministro de salud que tuvo este país. Y también analiza el presente, este texto analiza el presente, lo que se hizo a partir del año 2013, en lo cual hay una impronta que la historia lo señala muy bien, marca un antes y un después en materia de salud, en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, la equidad, la inclusión, en todo lo que tiene que ver con cerrar brechas fundamentalmente. Y bueno, y ahí hay hitos que se fueron marcando en esta década que con mucha justicia en materia de salud la presidenta lo menciona y es así, es la década ganada en materia de salud. Hay libros que viven tres días, cuatro días. Este es un libro que cada vez que se quiera estudiar, investigar algo que tiene que ver con la historia de la medicina, de la salud pública argentina, va a haber que acudir a este libro. Además me gustó mucho la referencia que hizo al ministro sobre su gestión, sobre los logros del su gestión. Porque en estos momentos periodísticamente tan complejos, por decirlo de alguna manera, es muy difícil resaltar los logros, ¿no? O sea, más bien es como que el periodismo se ocupa de otras cosas o las malinterpretas, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que él contaba, la desaparición de la hepatitis A, el tema de cómo se combatió la epidemia de la gripe A. Son cosas que siguen en la línea de los grandes logros de medicina sanitaria.